Saludos compatriotas, tal como anunciamos en la videoconferencia anterior, en la presente vamos a tratar sobre economía empresarial, vamos a ver los principales indicadores e índices de eficiencia que se utilizan para medir precisamente eso, la eficiencia empresarial. La primera, la más común y la que más se oye mencionar es la ganancia o pérdida, que no es más que la que refleja la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos ocurridos en un periodo dudado. Ahora, ¿qué son los ingresos? Es el importe menotario recibido por la venta de productos o servicios. Pueden percibirse otros ingresos por otras causas no productivas, multas, indemnizaciones, una compensación que te paguen. Los costos representan el equivalente monetario del sacrificio de recursos en un objetivo económico. Siempre tiene apellido, siempre se dice costo de la producción bruta, costo de la producción mercantil, costo de venta, costo del litro de leche, costo de la tonelada de hierro, costo de cualquier cosa. Es decir, que siempre el costo tiene apellido, pero siempre corresponde a un sacrificio de recursos en perseguiendo un objetivo económico, una producción de bienes o de servicios. Por lo tanto, como decíamos, puede ser costo por peso de venta, costo fijo, costo variable, costo relevante, costo predeterminado, etc. Aquí no estamos impartiendo un curso de costo, pero es esa determinación del costo la que en última instancia determina la eficiencia del proceso productivo de una empresa. Los gastos son aquellas anotaciones contables que disminuyen la utilidad o incrementan la pérdida. Pueden formar parte del costo o no. Digamos, un trabajador que está en una línea de producción durante 20 días en el mes, el salario que devenga forma parte del costo. El salario que devenga, más el costo de las vacaciones que acumula, más el impuesto del 25% que se paga por él, más la seguridad social, todo eso forma parte del costo. Sin embargo, si en los últimos cinco días usted lo sacó de la línea por cualquier razón, no hizo falta, disminuyó la materia prima, cualquier cosa, y lo puso a trabajar en el comedor, sigue siendo un gasto, pero ya no forma parte del costo. El salario de ese trabajador y los gastos inducidos. Otro indicador importante es la rentabilidad. Esto se expresa en porcientos, se refiere a la utilidad alcanzada con relación a las ventas, al patrimonio, sobre los costos. Es decir, cuando usted tiene utilidad, si lo relaciona con el total de medios que posee la empresa, que maneja la empresa, pues tiene la rentabilidad sobre los medios. Si es sobre las ventas, rentabilidad sobre las ventas, etc. Y es un indicador o un índice de eficiencia también sumamente importante. El rendimiento. Bueno, el rendimiento siempre se refiere a un beneficio que se relaciona con aquello que lo produjo. Litros de leche por vaca, toneladas de papa por hectárea, toneladas de azúcar por caña molida. Y está el rendimiento de los medios que se expresa en dinero, que es la cantidad de dinero, la cantidad de ventas, la cantidad de ingresos que usted obtiene, dividido entre los medios que dispone la empresa. Y eso le dice el rendimiento de los medios desde el punto de vista monetario. Es decir, el rendimiento siempre se relaciona a un beneficio relacionado con algo que lo produce. La razón de liquidez. Bueno, la razón de liquidez es lo que usted tiene, los activos, dividido por las obligaciones que tiene, el pasivo. Es decir, activo sobre pasivo es igual a liquidez. Los inventarios. Pueden ser de materias primas y materiales, herramientas en uso de almacén, de medios ociosos, de producciones en proceso terminadas, los inventarios de medios de activos fijos, cualquier cosa que esté en función de la empresa y sea un bien tangible, pues es un inventario. La productividad. El rendimiento del trabajo. Aquí va el rendimiento. La producción dividido entre los trabajadores te dice la productividad de los trabajadores. El salario medio, ya lo vimos. Que es el salario entre el promedio de trabajadores. Lo repetimos aquí porque aquí se... Ahora, el incremento del salario debe ser inferior al de la productividad. Eso que muchas veces se toma como un dogma, no es así. Depende. Hay casos en que si usted sustituye trabajo por medios, pues puede incrementarse el salario medio de los trabajadores y puede disminuir la productividad. Pero incrementa la producción, por lo tanto, es bueno. Los presupuestos. El presupuesto es el cálculo que se hace a priori. Es decir, antes de comenzar un periodo sobre los recursos que se va a disponer y que se va a invertir. Eso es lo que te permite prever los resultados de una entidad antes con alteración, como aparte del plan. Y puede hacerse rígido o flexible. Generalmente, en la actividad empresarial se hace flexible previendo que incrementos de la producción, pueden ser por incrementos de la demanda, tienes nuevos pedidos, puedes producir más. Y si no lo tienes previsto, pues te sería difícil obtener créditos, digamos, presentarle al banco para obtener un crédito, etc. Es decir, que los presupuestos se hacen flexibles generalmente a nivel empresarial previendo las contingencias que pueden ocurrir. bien, vamos a hablar de contabilidad. La contabilidad, que forma parte, como vimos en la primera videoconferencia, en el caso de la contabilidad empresarial, se rige por el Sistema Nacional de Contabilidad. Está regido por una disposición del organismo rector, que es el Ministerio de Finanzas y Precios y todas las entidades en Cuba tienen una contabilidad establecida. Está vinculada con el manejo de dinero. Donde quiera que haya una cuenta bancaria, tiene que haber contabilidad. La información se obtiene a partir del registro de los registros contables. Es decir, se hacen los registros contables y la información surge de los registros contables. La información se hace en términos monetarios, aunque pudiera incluirse algún indicador físico para los análisis de los entes que reciben los estados financieros de una empresa. La unidad de medida que se utiliza es la monetaria. En el caso cubano, en CUP. Todos los estados financieros cubanos se hacen en CUP. Y los análisis financieros se realizan a través de la información obtenida. Estos indicadores que vimos anteriormente, ganancias o pérdidas, costos por peso, costos por rendimiento de los medios, productividad, todo lo demás, todo eso sale de los estados financieros que obligatoriamente todas las entidades en todos los países del mundo tienen que rendir. Por eso se dice que la contabilidad se hace para entes externos, independientemente de que se utiliza por los entes internos de la empresa. Pero el banco para otorgar crédito precisa de estado financiero. El estado necesita de los estados financieros. Los entes encargados de los impuestos, es decir, las contribuciones fiscales, importes, aportes, etc., pues también precisan de los estados financieros para poder calcular. Y bueno, la empresa lo utiliza para su manejo y su mejor administración. Ahora hablamos ahora de contabilidad de costos. La contabilidad de costos, la contabilidad de gestión no precisa que haya cuentas bancarias, incluso ni manejo de dinero. Puede ser un lugar donde se maneja en términos físicos, digamos en un taller que recibe del taller central, del almacén central, las piezas y los trabajadores los pagan en una nómina centralizada, etc. Pero, sin embargo, la contabilidad general de esa entidad está centralizada. Sin embargo, en el taller, ¿de qué se trate? Estamos hablando de costos que deben ser determinados ahí. No se llevará a contabilidad general, pero los costos sí hay que determinarlos ahí. Porque si no, una empresa que no sepa sus costos en cada uno de los establecimientos, productos y eso, Juan no sabe determinar dónde están sus problemas, dónde puede mejorar la gestión o dónde está perjudicándose la gestión. La información no puede no estar normada. Se dirige fundamentalmente a los directivos, analistas, especialistas y trabajadores de la misma empresa, aunque en test externo pueden solicitar información de costos. Eso se da en cualquier lugar del mundo. Y siempre está vinculada a comunidades físicas. Es decir, esto se refiere a las producciones. Usted tiene que relacionar, como dijimos al inicio, usted tiene que relacionar los recursos sacrificados en un objetivo con el resultado físico de ese objetivo. Costo del litro de leche, costo de la tonelada de hierro en una acería, costo del bloque del hormigón en una fábrica de materiales de la construcción, etcétera, etcétera. Siempre es el sacrificio de recursos relacionado con la obtención de un beneficio. Ahora, aquí debemos hacer una observación un poco... Cuando en Cuba se copió en los años 70 del sistema económico soviético, se copió el sistema nacional de contabilidad. A partir de ahí, en Cuba la economía ha variado, la Unión Soviética no existe, hay factores que hacen falsas los estados financieros en Cuba. La doble moneda, los sistemas establecidos y un dato curioso. Desde 1968 hasta 1972, alrededor de cuatro años en Cuba, se cerraron las escuelas de contabilidad, técnico medio y universitaria, y se cerró la contabilidad en todas las entes nacionales. Hasta el próximo encuentro.